Una nueva edición del concurso de dibujo y pintura. En esta ocasión intentamos plasmar los 200 años de San Martín en Tupungato. Es un dato muy importante, parte de nuestra historia, y queremos que toda la gente conozca sobre este hito histórico. Así que, bueno, esa es la nueva temática para esta nueva edición. En esta ocasión trabajamos en conjunto con la Asociación San Martiniana, junto con la Dirección de Educación y la Dirección de Gestión Cultural. Está destinado a niños desde los 6 años hasta los 12 años inclusive. Lo importante que es el acompañamiento de los docentes, de las escuelas en este sentido, y sabemos que lo hacen con mucho amor también, así que nosotros vamos a estar informando, obviamente, a todas las escuelas, las bases del concurso, las técnicas pueden ser las que ellos decidan, las que ellos gusten, lo importante es tener una gran variedad de obras, una gran variedad de artistas, así que, bueno, creemos que vamos a contar con mucha gente participando, como se viene haciendo hace otros años atrás. Se pueden acercar a la Casa de la Cultura, estamos, cito, en Las Heras y Mosconi, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. También lo pueden hacer a través de nuestro teléfono, que es el 2622-64-3116, y estamos a disposición, tenemos impresas, las bases, también la historia que tiene que ver con este momento histórico, para que puedan cultivar, obviamente, siempre los saberes, y a partir de eso plasmarlo en estos dibujos o pinturas que vamos a recibir para este concurso. Cabe aclarar que vamos a recibir todo este tipo de dibujos hasta el día 17 de agosto, y la elección se realizará el día 18 de agosto. El jurado va a estar conformado por una persona de la Asociación San Martiniana y dos artistas plásticos de nuestro departamento. Tenemos dos categorías, de 6 a 9 años y de 10 a 12 años.